Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué tienen que decirte las cartas en este día de hoy. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Te dejé hecha la lectura ayer de cómo vamos a vivir o qué es lo que te queda durante el mes de abril, que va a estar sucediendo, unas lecturas mediante las cuales pedimos un poquito de guía para superar estos días con una energía buena. Vamos a ver, Scorpio, como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos allá. Empezamos por la carta de viaje, ¿vale? El viaje, pues claramente está hablando de viaje como si es al pueblo de al lado, como si es, vamos a decir, al barrio de al lado. Claramente se está viendo cierto movimiento ligero de ir y volver sin la necesidad de llevar contigo ninguna ropa porque va a ser un viaje un poquito corto en el, vamos a decir, como que no habrá mucha lejanía. También está hablando de situaciones, un poquito signo de Scorpio, que de esas que van y vienen, ¿ok? Que hay algo a lo mejor que viene a visitarte y que se va muy rápido. La energía siguiente de matrimonio, esto está hablando de las relaciones, ¿vale? Las relaciones en el caso de que tengas una pareja, pues aquí hay un acercamiento, como que queréis ir al siguiente nivel, estáis hablando de esta relación, pero que no hace falta que sea una pareja romántica, si o si. Muchas veces se está hablando del nacimiento de algo bueno a partir de una colaboración con una persona que te tiene el mismo sentimiento. Ya sea pues este sentimiento de confianza, ya sea este sentimiento de amor, el que sea, es la igualdad en ese sentir, por lo tanto la hace una energía honesta porque va contigo, vamos a decir, en la misma línea. Aquí tenemos la carta de mensaje y esto es cierto mensaje que tú vas a estar recibiendo. Esto está algo escrito, ¿vale? Signo de Scorpio, por lo tanto podría ser pues un WhatsApp, un email, un SMS, lo que sea que tú estás recibiendo y que estás abriendo ahora. Y esto es como, vamos a decir, signo de Scorpio es algo que tú estás buscando recibir desde hace un tiempecito, desde hace horas, ¿ok? Por ejemplo, que has llamado a alguien con el fin de hablar con él o con ella de algún asunto, pues no sé, de algún asunto, pero que no te ha acogido la llamada porque era su horario laboral o lo que sea y no te ha dicho nada, pero sí. Ahora sí, ahora sí, mira, signo de Scorpio, esto está cerca, por lo tanto no es algo que está sucediendo de aquí mucho tiempo, no, 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 esto es algo que está cerca, aparte de todas estas cartas que vienen, la verdad están súper bien, están súper hermosas. Y mira, la carta de dolencia está hablando de ese hombre o esta mujer que ha retirado la comunicación porque sí, no ha pasado ningún conflicto, a lo mejor que se dio la situación y ya mañana ya ha pasado y que se ha ido alargando y esto sí, desde hace mucho tiempo. O que para algunos que estás en una situación así que no te acaba de gustar, vamos a decir, la dolencia no viene a ser una energía de dolor, de alguien que está malo, no, es algo que no es mejor que se ha retirado queriendo sanar de alguna situación suya. Por ejemplo, yo no hablo con un amigo desde hace cuatro meses porque es que he tenido muchas cosas y he ido súper liado y esto se te hizo eterno, pero que se te viene este golpe de suerte. Esto sí que es un golpe de suerte del azar, golpe de suerte, pues vamos a decir que te vas a ver con esa persona en la calle por casualidad y que esta persona justamente es la que te está aportando alguna solución, te está hablando de algo que te va a servir y mucho. Todo lo demás ha quedado bastante bien, signo de escorpio, por lo tanto, es como que ahora empieza a resolverse algo, es como que ahora se está dando la iniciativa con el fin de que te recomuniques con alguien o con alguna institución. Que también, que ahora ya vamos a ver con este tarot, ese algo que se está dando con el fin de mejorar de una situación. Vamos a ver, recuerda que tu signo opuesto es el signo de Tauro, en el caso de que quieras mirar esa lectura porque muchas veces viene a aportarte cosas que por algo está allí. Y en el caso de que quieras una lectura individual tuya, te dejo por aquí arriba mi número y en la caja de descripciones también. Nueve de oros, wow, ¿ves? La rueda y el paje de espadas. Empezamos por la carta del nueve de oros. Mira, esta carta habla de un estilo de vida bastante bueno, ¿vale? De mucha seguridad, de que hay alguien a lo mejor desde fuera que te está diciendo, ay, que te ves muy bien, escorpio, que te has hecho si te has hecho algo, pero que al mismo rato no es una energía de guapura física y hasta estamos hablando de una seguridad. Esa persona que cuando habla realmente es brillante, que digamos, ¿ok? También es una carta que tiene que ver, obvio, con el dinero, que a lo mejor estás recibiendo una buena cantidad de dinero tú o la pareja aplicada a tu situación. Esto está llegando a tu casa, esto está llegando a tu hogar y lo vas a celebrar tú, la pareja, con tus hijos, tú solo, con quien vivas, ¿ok? Es una energía bastante buena, es una energía hermosa porque veo que vas a celebrar algo y también a lo mejor hay alguna reunión porque esto ya es celebrar, ¿vale? Como si es, ay, qué bien que ha salido algo. Esto ya te aporta pues esa vibra de que estás aquí vibrando súper alto porque algo sucedió. Es una reunión o una celebración. Ahora, con la rueda de la fortuna, aquí hay algunas cosas que suceden de manera muy rápida. Ya sea el cierre de un ciclo, ya sea que por fin vas a cerrar un ciclo en el que realmente vienes aquí pensando desde hace mucho tiempo, ya sean cosas que se complicaban, por lo tanto, si no es corto, es como que ahora empiezan a ir bastante bien. Bien, la energía de la rueda habla de que se te viene con algo que tú ya has hecho, que tú ya dijiste, ya sea una llamada, ya sea pues algún tipo de trabajo, te has aplicado algo, se te viene. Aquí hay un cambio de suerte, ¿eh? Fíjate. También hay alguien que viene a verte, ¿vale? Hay alguien que viene a verte. Esto es una energía bastante buena. O tú eres el que está yendo a ver a alguien, es un viaje por tierra. Tengo unas energías fantásticas que anuncian mucho éxito y mucha victoria, mucha gloria en eso que tú estás haciendo. Es como que hay mucho laurel. Fíjate, aquí hay mucho laurel. Hay mucha victoria. Hay mucho éxito. Hay mucha energía de... O sea, que esto abunda en tu vida y espero que os esté aplicando a todos. Ahora, con la energía del paje de espada, sé que habrá una persona que querrá saber de ti. ¿Quién es esta persona? ¿Querrá saber qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo te está yendo esta situación? Es una persona que dejaste atrás, ¿vale? O es una persona que a lo mejor como que tenías alguna situación con ella que te supo mal. Vamos a decirlo así, eso que te dije antes. A lo mejor hay alguien con quien tú no te hablas desde hace mucho tiempo por cuestiones, por cosas de la vida. No es una energía negativa. De hecho, es una persona que te está asesorando, ¿vale? Tú sabes, por ejemplo, que dices, me voy a mudar. Me gustaría, pues no sé, que estoy yo mirando por la zona esta y esta. Pues esa persona automáticamente ya va o ya está, por ejemplo, en el bus y está mirando alquileres en ese sitio o lo que sea, ¿ok? Te está ayudando de manera, pues, que le sale. También signo de escorpio. Aquí tenemos unas energías de colaborar con alguien, como te he dicho, pero que esto va a significarte alejarte de algo. Esto es como que tuviste, vamos a decir, una buena racha. Hace tiempo atrás. Y la cosa no, o sea, la cosa dejó de ir tan bien. Y ya sea porque perdiste a alguien o lo que sea. Pues ahora se te viene una etapa en la que vas a hacer de algo, pues, mucho mejor. Esa buena racha que tenías, como hoy ya te expliqué, la vas a tener de vuelta, pero mucho mejor. Porque ahora se hace con una base fantástica, maravillosa. Sigamos. El arcano de Leo, en el caso de que te diga algo, y el ocho es de bastos. La energía de Leo habla de esa energía, de esa casa, de lo que es la creatividad, los niños, el romance, el amor, como ya vimos allí. Y habla de romance, que a lo mejor me dices, yo estoy casado desde hace, pues, yo que sé, años. Pues, vale, se está reavivando esa energía, pues, de la pasión, esa energía, pues, del romance, el coqueteo. Aquí hay mucho coqueteo. Aquí hay mucha energía bastante buena y muy, muy, muy sana. Una energía espectacular, ¿vale? Que puede, como te he dicho, que van a ir a verte y esto va a significarte mucha faena y mucha tarea, ¿vale? Lo que significa signo de escorpio. A lo mejor como que de repente te vas a poner a limpiar, vas a tener, pues, que cocinar mucho. Yo no te veo cocinando con ese objetivo, pero a lo mejor sí. Hay un fluir hacia adelante. Hay un cambio de rumbo. Bueno, si esta es tu energía y no es la energía de una persona hacia ti, yo te veo en estos días que vienen hasta finales de mes con mucha comunicación, con muchas cosas que hacer. Estás haciendo muchas cosas, fluyendo. Y va a haber un rato bastante agradable con lo que es la familia y todo. Y te están diciendo como que también que tienes que delegar. A lo mejor necesitas tú también decirle a la gente que hay a tu alrededor que necesitan colaborar, que necesitan ayudarte y tal. Ahora mismo no corras queriendo hacer algo de manera muy rápida, porque podría signo de escorpio que más adelante se te acumulen. Que al final sí que lo vas a lograr, al final sí que vas a arreglar aquí algo. Pero lo que se está viendo es que te quitas de encima cierto algún tipo de peso, que digamos, ¿vale? Que te lo vas a quitar de encima. De manera muy armoniosa por lo que se está viendo. Lo que sí había quedado es la carta de la torre, que la quiero clarificar. La carta de la torre, a lo mejor hay algo que se te rompe. Por ejemplo, Dios no quiera una lavadora, ¿vale? Que se te va a romper, Dios no quiera. Y como que a partir de allí vas a tener que llevar la ropa a lavar a la calle. Pues mira, una faena que te lleva eso, que te trae. Que no es lo mismo que vas a poner la lavadora, que te vas a ir a tus asuntos. Como si lleva la lavadora afuera. O sea, la ropa. Ay, deja que se lave, vigílala, quédate allí. Ay, de verdad. Pero aquí hay una situación que termina. Aquí hay una situación que explota. Aquí hay una situación de verdad. Signo de escorpio que va a ir. Entonces, hay dos energías aquí. En el caso de que estés en una relación, o que tienes o socio, o quien sea. Hay una buena colaboración. Pero a una parte le está yendo muy bien, o le empieza a ir muy bien. Y a una parte todavía está ahogada. Todavía que tiene aquí mucha sobrecarga. En el caso de que sea una pareja, por ejemplo. El hecho de que te vea a ti. Que ya empieza a irte la situación bien. Y aporta. Si ellos, que todavía, a lo mejor que no aportan lo que ellos querrían. Esto va a hacer que estén un poquito nerviosos. No con la energía de envidia, ni mucho menos. Pero sí que es una energía de... No puedo, tengo que hacer algo. Tengo que aportar algo. Pero que al final esto va a salir bastante bien. Ok. Va a salir bastante bien. Quizá hay algo que le absorbe. Ya sea una deuda. Ya sea que tiene que ayudarle cada mes a alguien. Entonces, pues esto, que tiene que dejarlo por un rato. Por un rato. Aquí hay algo que está a punto de explotar. Hay algo que está a punto de explotar. Como si es llorando. No hace falta que la lije. Porque es una persona por lo que se está viendo. Como que domina bien ese impulso. Que digamos, pero... Y más con la luna llena. Llegando a tu casa. Claramente les va a afectar de manera directa. Ya que a ti también esto te está afectando. En la casa de socios, de relaciones y tal. En fin. Aquí la carta que te ha quedado. Hay dos pegadas. Vaya. Que des un ejemplo. ¿Vale? Que des un ejemplo porque hay alguien que te está vigilando. A lo mejor es una persona vigilando. Como si son, por ejemplo, observando tus hijos. Que tú estás diciendo. No, que hay que hacer esto así. Que hay que hacer esto así. Ellos lo hacen porque eres la mamá o papá, por ejemplo. Y dicen cierta cosa y te quieren hacer mucho caso. Pero que luego tú no lo haces. Y eso les va a dar a ellos un conflicto. Lo que veo con lo que me dicen que tengo que hacer. ¿Vale? Y cierto pensamiento aquí crea una realidad. Tienes que pensar positivo. Tienes que pensar muy bien. Tienes que en estos días hackear tu mente. Y darle ahí. Ayúdate con algún tipo de código sagrado. O lo que sea. Ayúdate. Porque has visto que la rueda está girando a tu favor. Es que te trae cosas muy buenas. Es que te trae cosas maravillosas. Y tú estás buscando desde hace un tiempecito. Cómo darle la vuelta a esta situación. Y estás aquí a lo mejor con mucha idea. Estás a lo mejor que a veces no ves si realmente esto va a llegar o no. Ha habido mucha situación pero tú estás ahí analítico y tal. Pero créeme que la rueda va a girar a tu favor. Si te ha resonado algo de esta lectura te invito a que le des a like y a que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente. Chao Scorpio.